Resuelve las siguientes ecuaciones. Vamos a agrupar en el miembro izquierdo a los valores de conocido y en el miembro derecho a los valores conocidos. Como por ejemplo, cuando yo digo valores desconocidos me estoy refiriendo a los términos que contengan la letra X. Como por ejemplo, tenemos aquí 2X lo voy a dejar en el miembro izquierdo y luego este que está en el miembro derecho lo voy a pasar al miembro izquierdo y pasaría con signo cambiado, siempre trabajando con la transposición de término. Y este va a ser igual. Luego decimos, copiamos lo que es menos 9 y luego este menos 3 lo voy a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado. Y como pueden ver, pues hemos dejado en el miembro izquierdo los valores desconocidos y en el miembro derecho los valores conocidos. Ahora, luego decimos aquí 2X más X, eso va a ser igual a 3X, igual. Menos 9 más 3, eso va a ser igual a menos 6. Luego, este está multiplicando, va a pasar a dividir, o sea, que me va a quedar X va a ser igual a menos 6 entre 3. ¿Y eso a qué va a ser igual? A menos 2, ¿verdad? Menos 6 entre 3 va a ser igual a menos 2. Ahora, si ustedes ven, se darán cuenta de que... Vamos a comprobarlo, mi asistente. Entonces, 3 por menos 2, eso va a ser igual a menos 6. Ahí lo tenemos. Y de esa forma, pues nosotros estamos encontrando el valor de X que sería menos 2, o sea, la respuesta del literal A. Continuando con la explicación, pues en el literal B nos vamos a echar el siguiente piquete, ¿verdad, mi asistente? Vamos a dejar los valores conocidos en el miembro izquierdo. ¿Qué te parece? Entonces, decimos, vuelvo a copiar el 3. Este está negativo, pasa con signo cambiado. ¿Igual a qué? Igual a 5X. Ahora decimos aquí, 3 más 12, eso va a ser igual a 15. Ahora, este está multiplicando, va a pasar a dividir. Por esa razón, chicos, este va a pasar a dividir. Decimos 15 entre 5 y así vamos a encontrar el valor de X. Eso significa que X vale ¿cuánto, mi asistente? 15 entre 5, ese va a ser igual a 3. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos desarrollando lo que es el literal B. Esta sería la respuesta, mi asistente. Continuando con la explicación, pues en el literal C vamos a decir lo siguiente. Decimos, dejando los valores desconocidos, o sea, los términos que tienen X en el miembro izquierdo. Entonces decimos, menos 3X. Este está positivo, pasa con signo cambiado. Y en el miembro derecho vamos a dejar los valores conocidos, como por ejemplo, este 5 como ya se encuentra, solamente lo volvemos a copiar. Ahora, este menos 11 lo vamos a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado. Ahora, ¿y eso qué va a ser igual a que ustedes digan? Menos 3 menos 1, eso va a ser igual a menos 4X, igual. Y 5 más 11, eso va a ser igual a 16. Ahora, este es un producto, va a pasar a dividir. Por esa razón decimos que X va a ser igual a 16 entre menos 4. Y eso, ¿a qué va a ser igual a menos qué? A menos 4, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, y de esta forma hemos encontrado nosotros el valor de X del literal C. Continuando con la explicación, pues en el literal D decimos lo siguiente, ¿verdad? Ahora, decimos 8X, este pasa con signo cambiado, estamos dejando en el miembro izquierdo los términos desconocidos, o sea, los términos desconocidos, o sea, los términos que no tienen letra X. Entonces, bajamos el menos 6, que ya se encuentra en el miembro derecho, luego este pasa con signo cambiado, vamos a decir más 30, siempre trabajando con lo que es la transposición del término. Ahora, decimos 8X menos 2X, eso va a ser igual a 6X, igual. Y menos 6 más 30, ¿a qué va a ser igual eso, mi asistente? A menos 6 más 30, eso va a ser igual a 24 positivo, ¿verdad? Ahora, este es un producto, por lo tanto el 6 va a pasar a dividir al miembro derecho, entonces decimos que X va a ser igual a 24 entre 6, y eso va a ser igual a cuánto, mi asistente? A 4, ¿verdad? Y esa sería la respuesta del literal D. Continuando con la explicación, pues en el literal E vamos a hacer lo siguiente, decimos 11X, ahora en el miembro derecho este 12X lo voy a pasar al miembro izquierdo y pasa con signo cambiado. Ahora, en el miembro derecho vamos a dejar los términos conocidos, como por ejemplo, este 12 solamente lo vuelvo a copiar porque ya se encuentra en el miembro derecho. Luego, este menos 15 lo voy a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado, siempre trabajando lo que es la transposición de términos. Ahora decimos 11X menos 12X, ¿cuánto va a ser igual eso, mi asistente? Eso va a ser igual a 9X. Igual, ¿y cuánto es 12 más 15? Ah, eso va a ser igual a 27. Luego, este es un producto, por lo tanto el 9 va a pasar a dividir y decimos nosotros que X va a ser igual a 27 entre 9. Y eso va a ser igual a cuánto? A 3. Y esa sería la respuesta del literal E. Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, vamos a hacer el literal F. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decimos aquí X. Este término, como estamos agrupando en el miembro izquierdo, estamos dejando los términos desconocidos y en el miembro derecho los términos conocidos. Cuando yo digo desconocidos, son aquellos que contienen la letra X, como por ejemplo este, ¿verdad? Por lo tanto, lo vamos a pasar al miembro izquierdo y pasa con signo cambiado. Luego decimos igual, copiamos lo que es 43 o lo bajamos, como ustedes quieran llamarle. Y este 13 lo voy a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, y si ustedes observan, se darán cuenta de que tenemos que efectuar cada uno de esas operaciones. Como por ejemplo, vamos a decir nosotros a continuación lo siguiente, ¿verdad? Decimos 1X más 14X, eso va a ser igual a 15X. Igual. Y a 43 le restamos 13 y eso va a ser igual a 30. Ahora, como este es un producto, ¿verdad? Entonces el 15 va a pasar a dividir. Por esa razón decimos que X va a ser igual a 30 entre 15. Y eso va a ser igual a cuánto, mi asistente? Eso va a ser igual a 2. Y este sería el valor de X del literal R. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.